¡Oye mi amor! Yo voy por todo el mundo, llevando mi bandera, bendita con la sangre que va en mi pabello. Yo llevo tus colores, corriendo por mis venas, no hay nadie que me impida que te ame mi Perú. Si salgo por la calle, yo voy con todo orgullo, llevando a mi patria, aquí en mi corazón. Si grito, canto y lloro, lo digo sin tapujos, no hay nadie que me impida que te ame mi Perú. Vamos Perú, vamos, vamos Perú, te amo con mis fuerzas, te amo mi Perú. Vamos Perú, vamos, vamos Perú, no hay nadie que me impida que te ame mi Perú. Vamos Perú, vamos, vamos Perú, te amo con mis fuerzas, te amo mi Perú. Unidos como hermanos, aquí están los peruanos, defiendo a mi patria con todo el corazón. Yo llevo tus colores, corriendo por mis venas, no hay nadie que me impida que te ame mi Perú. Vamos Perú, vamos, vamos Perú, te amo con mis fuerzas, te amo mi Perú. Vamos Perú, vamos Perú, vamos Perú, te amo con mis fuerzas, te amo mi Perú. Vamos Perú, vamos Perú, vamos, vamos Perú, te amo con mis fuerzas, te amo mi Perú. Vamos Perú. Vamos Perú, vamos Perú, vamos Perú, te amo con mis fuerzas, te amo mi Perú. ¡Costa, sierra y selva, que vive el Perú! ¡Que viva!